Vecinos del fraccionamiento residencial Hacienda solicitaron el apoyo de Alerta Chiapas para hacer públicas las denuncias en torno a las molestias causadas por las aguas negras que recorren por sus calles. Lo que pasa es que aquí al lado de mi casa hay un terreno baldío que lo dejaron como paso de agua. De aquí del fraccionamiento, pero es del fraccionamiento de Hacienda de México. Y ahora está saliendo el agua del drenaje, de ahí mismo, de Hacienda de México. Y nos está invadiendo toda la calle con un olor desagradable. Así es, yo vivo acá en la calle San Cristóbal y hasta allá llega la fetidez de todos estos desechos que vienen de acá, del otro fraccionamiento. El error fue que como hay colonias nuevas se conectaron al drenaje y pues es un drenaje que ya tenía mucho tiempo. Obviamente no soportó, no soportó la carga de agua y las coladeras se destapan. Y empieza esto de bajar los ríos, empiezan a contaminar. Antes bajaba porque era un ojo de agua, pero era agua limpia. Ahorita es agua combinada con aguas residuales. Comentaron que también desde hace más de 10 años tienen problemas como una coladera que constantemente se destapa y hace brotar el agua del drenaje, sumándose a la contaminación que incluso invade a cada una de sus casas, principalmente en la temporada de lluvias. Desde hace 20 años que vivo en este fraccionamiento, hemos padecido un poco en tiempo de lluvia, pero ahora se está dando este problema aunque no haya llovido. Doña María Edina cuenta que han solicitado el apoyo de las autoridades competentes, pero que el personal desmapa solo llegó a observar el problema de dicha coladera sin que hasta entonces las cosas hayan cambiado para bien. Pero no resolvieron el problema porque la tubería que tiene el drenaje es muy vieja. Es desde cuando este fraccionamiento empezó a surgir, pero ahorita ya hay más de 400 casas. Y aparte baja el agua del fraccionamiento Haciendas de Médicos, que es nuevo, y luego de Lamba. Son dos fraccionamientos. Este fraccionamiento creo yo que está conectado su drenaje hacia acá abajo, pero estoy segura que se rompió en alguna parte y por eso empezó a bajar el agua por acá, porque el agua negra no bajaba de acá, aquí era agua limpia, pero ahorita ya está bajando agua de drenaje. El año pasado nos dijeron que a principios de este año, en febrero, iban a empezar a componer los drenajes, pero la verdad que les volvimos a escribir y todo, y ya no nos volvieron a contestar. Hoy son dos grandes problemas que les aquejan y que no ven interés de las mismas autoridades para resolver el foco de infección que impera entre calles de residencia La Hacienda, mismas que recorren hasta la Quinta Norte y llegan incluso a una colonia vecina. Por ejemplo, en marzo me dieron el folio 2347241 y hasta la fecha no lo han atendido. Hoy, ayer lo reporté nuevamente y me dieron el 105445. Si las autoridades que nos escuchan vivieran aquí y sintieran ese mal olor, pues a ver si van a repudiar. Desde hace 10 años se ha estado pugnando con oficios, nos hemos juntado y hemos invitado al presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, a que apechuguen este problema. Y siempre nos dicen que no hay dinero, que no puede, que mañana, que el próximo mes, y así nos tienen desde hace tres años. Aseguran que existen otros proyectos que son de interés para el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, sin considerar que cientos de familias están expuestas a los arroyos de agua contaminada. Invito al presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, que somos 400 casas, quizás mil votos, quizás mil votos. Y por eso dicen que no nos han hecho caso, que porque esta es una colonia panista y etc. Pero si no nos ayudan, ni los panistas, ni los priistas, ni los morenistas, ni la cuarta transformación nos han ayudado. Es una vergüenza, es una tomada de pelo, que nos digan que nos van a poner un domo en el parque. Cuando usted está viendo estos problemas, o sea, estamos todos los días, 24 horas, oliendo popó, pipí, animales muertos. Ok, o sea, también es importante, solo que la verdad que es más importante que no esté oliendo a extremo en las calles, la verdad. Nosotros preferimos que arreglen las coladeras a que nos arreglen el parque, la verdad, ahorita. Por lo que exigen a las autoridades de gobierno que tomen cartas en el asunto. La verdad que es preocupante, porque así como dicen los vecinos, bueno, nos dejaron la otra administración ya con unas quejas que se habían hecho. Hay escritos que se han metido desde el 2020, pero la verdad que nos dejan con promesas. Y la verdad, pues los vecinos se han estado quejando conmigo y les dije que íbamos a gestionar todo lo que pudiéramos, pero la verdad que no nos han escuchado. Carlos Morales Vázquez, te esperamos. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.